bienvenidos y bienvenidas en una nueva ocasión a este espacio espero que te encuentres excelentemente bien en el día de hoy voy a platicar contigo sobre algunos detalles de la telenovela eternamente amándonos dicho todo esto inicio con todos los detalles correspondientes en esta telenovela eternamente amándonos vemos como ignacio no está pasando los días muy bien que digamos asimismo fernando se encuentra fernando está bastante aturdido no sabe qué hacer la relación que tiene con imelda no está tan buena y la relación que tiene con jimena ahora está en serios problemas jimena dejaría a fernando a un lado por el bien suyo andrea tiene fuertes discusiones con luis ahora ellos no se deciden en qué lugar pueden vivir luis dice que quiere mudarse a los ángeles antes de todo esto luis comenzó a discutir con su hermano rogelio pues rogelio le hizo la siguiente pregunta estás enamorado de paula acá acaba el avance vemos también como cecilia va a visitar a su suegra y le dice que ella necesita que ignacio y ella hagan las paces y que lleven la fiesta en paz cecilia dice que su hijo ignacio la odia por los iturbide y que por esta razón ahora los odia y que esas personas acabaron con la felicidad de ella fernando le dice a jimena que no hay necesidad de divorciarse o de separar sus caminos si verdaderamente ellos se quieren jimena le dice que él está en el corazón de ella pero a diferencia de todo esto ella no pertenece al corazón de él es una noticia bastante profunda y realmente ella lo quiere y lo ama pero hay muchas cosas que se interponen entre ellos qué opinas tú sobre estos detalles sobre la relación que tiene jimena con fernando que la relación que tiene jimena con fernando y que la relación que tiene jimena con fernando y que